Siguiente carrera de la tarde, aquí se enfrentan la especial contra el Alcatraz, este es el Alcatraz de la cuadra Humberto, se enfrenta contra la especial de la cuadra Sergio en las 200 yardas, este es el Alcatraz, 300 yardas, 200 yardas, este es el Alcatraz de la cuadra Humberto de Huertón Bí, y hasta la especial de la cuadra Sergio, se enfrenta contra el Alcatraz de la cuadra Humberto en las 200 yardas, la especial es montada por el Pulgar, 200 yardas. Cruzó la frontera, el potro, su destino ya era otro, pidió papeles la aduana. Miró y relichó Patetes, venía para Zacatecas, Real del Capo se se llama. Registro de puraza, este cuaco, este río grande, hace 14 preciosas. En los llanos suen carriles, pesados, pero morribles. ¡Vamos! 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 Vamos a... Vamos, vamos. Sí, eso es... No, todavía, no puedes abrir. No, no puedes abrir. ¡Ah! No puedes abrir. ¿Hasta que les pongan? Sí, hasta que se pongan, ok. ver, 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 ver. ¡Ahí, ahí estamos! ¡Vol, ver, ver, ver! ¡Vamos allá! ¡Vame! Mujer, Juan. Ahí están las patas. ¡Oye! ¡Oye, Juan, caballo! ¡Oye, Juan! ¡Oye, Juan! ¡Oye, Juan! ¡Pase en juego, coquina! Vayan juntando la apuesta Solo el timbre de las chutes Se vinieron los ciasos Lado de la vara, el alcatraz, el lado de la contra La especial, 200 yardas Esta carrera Va Al guamponea Todo el vencido, el piporro de tesilla Es Braulio Sánchez su dueño Este hombre no tiene miedo Al apostar su dinero Pregúnteselo al regalo También le ganó apretado Al famoso macho güero Los Martínez partía Roy Convencidos fueron todos Cuando blanqueó a la morena La yegua le relincha El palazano escuchaba En las carreras no hay tregua Carril de Pancho Padilla Las Vegas, el río y te pillas Conocen a este caballo Las torres y corredores El pago del mañazo Me cruza la gente Uno El futuro Grábelo, míralo para que te vean a ti y te vean por otro. Ese es el que no sirve, que todo el mundo dice que no sirve. Y este fue el que ganó. El alcatraz de la cuadra, Aramí, le ganó a la especial, le ganó a la especial de la cuadra, Sergio, en las 200 yerdas. Y le quedaron ganas. Y todos decían que este potrío no servía. Pero demostró tres lumbres en sus patas, dice Aramí.